Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el nota de la rap, que la cosa suena rap Scubido pa pa, y el pum 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 ¡Adiy, yo! Y si con los bravos hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te atento el mundo, y si con los bravos hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Ya ganamos el volante, y si con los bravos hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te atento el trato, y si con los bravos hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Ya ganamos el volante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!